MAPA DE AVENTURAS EPICO MUY BUENAS A AVENTURAS EPICO Y bienvenidos a un mapa que va a por suscriptores Y bueno, este mapa se llama... Mapa de aventuras épico Aquí esta en el minecraft extremo donde palme Mapa de aventuras épico Y este es el mapa... Bueno, mapa de aventuras épico que es el que vamos a hacer Y bueno, mapa testeado 100% En reglas, igual en normal o en dificil de dificultad Reglas, quitar las partículas en menudo Cien es eso ya lo quitado, les suena como esto Vamos a ponerlos en normal, que no queremos pasarnos Que yo no soy ningún dios Y bueno, la que más pone por aquí, la aventura de las pruebas Es extremadamente difíciles, mapa quedado por 67 Digo, en sí, cuarta parte De mis otros tres mapas Pues se ve que ya me han seguido mandando muchos mapas La verdad es que cuando me he bajado a este mapa He visto que tenías como muchísimos links Y el de parkour es extremadamente difícil Creo que me acuerdo de él un poco Y no sé si es el que yo tengo ahora mismo en la cabeza Pero bueno, sí, muchas gracias por hacerme los mapas Y vamos a empezar con tu aventura de... ¿Qué coño? ¿Estamos en el cielo? ¿Qué fucón? Cofre, jugar en multijugador causa errores en el mapa Deshabilitar en el minimapa el reminorado es obligatorio Vamos a hacerle caso a este hombre Hi, me pone Hola, aquí está tu primera prueba Un tipo de parkour, reglas de la selección No dejar de correr a menos que tengas que dormir Domina en cada cama, hay una sección de camas Así que ahí no duermes porque te caes Vale, bueno, ya está claro que supongo que un parkour será que es de camas ¿No? Es lo que se quiere referir este mapa O sea, este chaval Vale, entonces la cosa es que yo vaya corriendo No sé si es esto que pone aquí a la derecha Finiverse Gamer con un cero, no sé lo que es Pero la cosa es que yo no paré de correr Hostia, a ver esto, ¿qué coño es? ¿Tengo que hacer un free run de estos épicos? Sí No sé lo que ponía ahí, pero me caigo ya Me caigo, me caigo Me cago en todo, tío ¿Cómo puede ser el fail ya? Vale, ¿ahora qué? Ves que hallo el vacío, perfecto Puedo, puedo, puedo empezar de nuevo Vale, vamos a ver ¿Qué ponía aquí? Porque me salta un cartelito tan flipado Todos los saltos son posibles No game mode Vale, eso también lo tengo más o menos claro Ahí estamos a poder hacer Vale, coño, me he hecho que no dejar de correr Hasta que vea una cama Ahí estamos ¿Habéis visto algo? Ahí había una cama Por el día parado Sí, aquí había una cama Es que coño, si ahí me dices No dejar de correr Pues yo vi un poco el Fucón Mira, se ha hecho de noche ¿Habéis visto? Ese botón lo agradezco muchísimo Así no tengo que escribir Time is at night Cada vez que quiero dormir Muchas gracias, señor Diego MC Por hacerme esto Vamos a ver Corre, Vers, corre Me voy a pegar el ostión Me lo pego Yeah, fuck yeah Otro botoncito Oye, porque no lo estoy haciendo tan mal He ido corriendo Y lo voy a ir saltando así como de la ¿Qué coño? Me estoy cayendo Me estoy cayendo ¿No? Uy, dónde me he visto Hostia, tío Vaya pedazo De parkour No, 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 no Dios Joder Con calma, Vers Es que intento Intento coger Muchísima carrerilla Para pasar por un lado Por otro Vamos a ir por este lado Ahí estamos, Vers Ahí estamos Sí Fucón Fake Oye, pues el mapa es largo De cojones, ¿no? No sé si tendrá Alguna otra parte Pero este parkour ya está bastante épico La idea es bastante original La forma de hacer parkour Es como diciendo Bueno, vamos a hacerle otra cosa distinta Salta, coño Ahí estamos Otra cama Perfecto Vamos a dormir un poco Cada vez que Ponemos el times at night Como que se peta un poquito No sé por qué Pero desde que grabó Capturadora La cosa es Vamos Tanto en espacio Como en calidad de vídeo Es épica Porque se puede hacer Bueno, esto Yo no sé cómo coño voy a pasarme eso Corriendo sin parar Pero es traya Más o menos Estoy Haciendo un poco de marchón Vamos a ver Vamos a intentar correr así ¡Oh, Dios! Joder, es lo que poco me había faltado ya, tío ¡Ah! Qué rabia, joder Vamos a ver si lo podemos hacer bien Hostia Que sé que puedo I can Ahí está Joder Mira que la primera vez la había hecho No, la segunda, mejor dicho La había hecho perfecto, tío Había hecho unos saltos ahí Justo en el último Me equivoco y me rayo Vamos a ver, esto es así ¡No, tío, no! Dios Creo que los he escuchado hasta a mí No por el desunado Si sea mi vecino diría Mira, ahí está, a ver Grabando y haciendo un poco de parkour Vamos a ver, a ver Ahí estamos Ahí, ahí, ahí ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué coño ponía ahí? A ver Que leamos el cartel Ya te pusiste el game mode No, pues no me he puesto el game mode Salto 100% posible Sí, bueno Bueno Bueno, este hombre No sé qué clase de Ya me voy a poner el game mode Pero no Estoy aguantando un poco Hombre, igual sí que me pongo el game mode Para llegar hasta ahí Porque la cama estaba un poco Toma por el ojete Y como esto ya lo he hecho Aunque se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer perfectamente Me voy a poner el game mode Voy a intentar hacerlo sin game mode A ver si puedo Aunque bueno, si es alto ya lo he completado También es un poco tontería Porque si no es como repetir ¿Ves? Ahora salgo todo flipado ya Intentando hacerle las cosas rápidas Y salen mal Que es lo que sale cuando uno hace las cosas Muy rápidas y muy malas Vamos a ver A ver Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos ¡Fuck yeah! ¡Del tirón! ¡No! ¡Dios! ¡No llegan, tío! ¡No llegan! ¡Dios! Vamos a ver Si ese salto viene de hacerlo de la carreguilla Mal, mal, mal Voy a poner el game mode Vamos para arriba, vamos para arriba ¡No te mueras! ¡No te mueras aún! Joder Si tiene el game mode puesto Intenta hacerlo Así Y no me digas que me pongo el game mode Porque es que lo que no quiero hacer Estos, todo el rato Este tipo de saltos Para luego llegar aquí Si es que lo estoy haciendo Si vengo todo flipado Y pego aquí cuatro saltos Así como venía antes ¡Ya! Mal, fey Así no es Ni coña Antes, tío Si lo llego a hacer antes bien Habría quedado muy de puta madre Esto es alto 100% posible Yo no sé Muy bien En qué pueblo será esto posible Pero lo que voy a intentar hacer es Como Una fey Quiero hacer como un doble salto De estos que como que vas más impulsado ¡No llega, tío! No llega Es como que lo siento yo mismo y todo Yo aguanto la respiración y todo Para intentar llegar Vamos a ver, ves ¡Sí! ¡Sí! ¡No, tío! ¡Pero si te va a ir ya! Qué pollas Qué pollas Vamos a ver, ves Vamos a hacerlo Joder No llega, tío No llega hasta A puntísimo, eh Se queda a puntita Pero Nada ¡Sí! ¡Por fin, coño! ¡Bien! ¡Fuck ya! Sí que se puede hacer Perfecto Y aquí Llego al tonte Me caigo O sea Llego al salto Al salto retraído Y me caigo Yo creo que antes Si llego a venir con toda la carrerilla Y llego a hacer el salto Bien desde el final Me habría hecho perfecto Había quedado muy de puta madre Y había quedado como el puto amo Pero bueno No ha podido ser así Muy bien A ver si seguimos cayéndonos En las camas Para que se siente donde me decía Cuando veas una cama Pero aquí no Porque es todo de camas ¡Sí! Muy bien Has pasado el parkour Pisa las otras placas de presión Y aviéntate No sé qué Las dos Muy bien ¿Ves? He pisado las dos Y me caigo Vale ¿Y ahora qué? No sé Allí estoy viendo más Más traya Bueno Yo estoy pisando las placas de presión Las piso Hola Piso las placas de presión Las estoy pisando las dos No pasa nada No está ocurriendo nada Yo creo que Lo suyo sería Y aviéntate Vale Aviéntate Yo no sé No sé Alguna palabra latinoamericana Que yo igual desconozco Pero voy a intentar intuir Que va a ser Mátate Voy a tirar por ahí ¿Vale? Para matarme A ver si Si es así Voy a reaparecer en otro sitio Yo voy a intentar acercarse a este hombre Con un aviéntate A ver si tengo suerte Sí Así ha sido Ahora Aviéntate Como mátate Yo eso no lo sabía Cofre H2 Muy bien Pasaste la prueba Uno de cinco Coño si hay pruebas Rompe para continuar Los cuatro bloques de Glow Stone Tierra luminosa Continuar los únicos cuatro bloques Que romperás Ahí estamos Glow Stone Seguimos porque Aviéntate Es que cada vez que me pone Aviéntate Es como Wtf Y aquí ¿Qué hacemos? ¡Eh! 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 ¡Coño! Bien Después de tu parte Happy Ha llegado la hora De que Quiero salir de aquí De que Solo con Tu mano Mates ¿Está el wizard Estaba 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 Oye Que guapo Estaban los teleportes Estos Me han gustado mucho Las calabazas sirven de casco Sigue el pasto Hay mucha Fuca ¿Eh? Aquí hay mucho Fucón Voy a darme Todas las pacientes De asistencia Ahí estamos Esto La comida La calabaza Tónica H3 Y H3 2 Vamos a ver Me voy a tomar una Son de 10 minutos He leído ¿No? Sí Vale Me voy a tomar una Y quiero casco Ahí Vale Vamos a poner esto Aquí arriba Vamos a poner La calabaza En la cabeza Pero es que no veo Así no veo Pero bueno Al menos sirve Un poco de protección Esto como Ya me lo hicieron una vez El parkour Con la calabaza En la cabeza Es más magnitos H3 Y H2 Vamos a ver Sí Vale H3 2 Que se me ha mandado El wizard Lleva la estrella El wizard El templo Y avientala Al cáliz Coño Si no había aquí Un libro Ahora no veo nada Cogí el H2 H3 Ahí está Escoño H3 H3 2 Ahí estamos Ahora sí Bien Ha llegado el nether Ahora lo que tienes que hacer Es matar al wizard Con una sola mano Con solo la mano Te dejo pociones y armadura Para que no te haga mucho daño Suerte O sea que tengo que matarla Puñetazos ¿En serio? Yo no sé Yo no sé Si esto va a ser Va a salir bien Yo te voy a intentar hacer caso Con la calabaza puesta En toda mi cabeza Intentando No veo una mierda Me voy a quitar esto Mientras Porque es que no veo Un pimiento Acabo de ver lo del wizard Aquí está Bueno a ver Que me dice este hombre Cueva y letrero random Este es mi primo Este soy yo Este diría que es Tumtum Este es Al Capón Este hombre no sé quién es Y este diría que es Vegetta Diría que es Villita Pero no tiene el este Le falta lo del lado Templo Vale He dicho que lo lleve al templo Cuando lo mate ¿No? Vale vamos a intentar poner esto aquí No sé cómo va a salir esto Pero oye Me voy a poner El casco de paso Póntelo Póntelo Mierda Ahí estamos Vale Pues a puñetazos Que Dios reparta amor Porque esto va a explotar Vamos a ver Wither ven aquí Pero yo no sé si te voy a poder matar Con Hombre Mucho daño no me hace Eso es la verdad Eso sí que decirlo Que no me hace mucho daño Pero Y yo le quito bastante a puñetazos Pero no sé dónde voy a terminar Porque es que no veo una mierda Esto aquí me recuerda Yo qué sé ¿Alguno conoce el programa de Me estoy cayendo? Dios, Dios, Dios Voy a morir Voy a morir Me voy a meter aquí dentro Y que destroce esto Destroza esto Tienes cojones ¿Dónde estás? No huyas Huyas Mazzafuca Me recuerda el programa de Nes No sé si lo ha visto Le hacen hacer cosas humillantes Y me siento al mismo igual O sea, me siento matando Con una calabeza A un boss gigante Del cual le estoy dando puñetazos Que tengo que estar muy ridículo Pero bueno, no pasa nada Todo sea por Este hombre ¿Quieres bajar aquí ya? ¿Quieres bajar aquí ya, Wither? ¿Quieres bajar aquí yo? Que tengo todo mi agua Ahí está Baja aquí Baja aquí Baja aquí como un hombre ¡Baja! ¡Coño! Toma Coño, yo que voy a quitarle la calabaza ya Porque voy inmortal, ¿eh? ¡Uf! Vale, tengo la estrella Vamos a llevarla al templo aquel Que coño, el templo también está bastante, ¿ve? Vamos allá ¡Hukun! Vamos al templo, ven Escucho pájaros En mi desluna Seguro que los vecinos llaman a los pajarets Ahí estamos, coño Vamos al templo Me apago esto Y me quemo porque quiero Soy así de chulo Coño, el templo está un borde Se ha hecho un poco como infernal No como con cosas infernales No, ha hecho mini portales del infierno, ¿no? Estrella del Nether Pues la tiro aquí Oye, pero tírala ahí, ¿ves? Dos de cinco completada Y parte tres de cinco intermedia Vamos a ver ¡Fukun! Vamos para allá A ver qué clase de prueba nos ha puesto ahora Y el mapa es inmenso El laberinto, no me jodas Un laberinto, tío Claro, por eso quiere que no me ponga el minimaps Pero bueno, y aún así Este laberinto no parece tan estresante Porque al llevar cristal Ya sabes que por ahí no puedes ir Así que vamos a intentar ir por un sitio Siempre el mismo Joder, joder Esto será por aquí posible Igual sigue los que dicen bien Esto es una mierda, ¿eh? Mira, me voy a pillar de este Que este es un camino largo Y a veces los caminos largos Te llevan al Fukun Creo que este es el juego normal Pero no tengo comida, ¿eh? Como me muera de hambre Y sigue por este camino Que este pinta bastante bien, ¿eh? Este pinta el camino de la libertad Toma, y lo he hecho de puta madre Muy bien, ¿ves? No hemos sufrido tanto Tito, tito, tito Me voy de aquí ¿Dónde estoy llegando? Quiero abrir Abrirme la puerta que quiero pasar, coño Que hay aquí que no me deja pasar Una puerta de cristal ¿Qué coño es esto? Una puerta fantasma ¿Esto qué es? No sé Aquí hay discos rotos Voy a poner este disco de música Vamos a poner blocks ¡Toca! La música creo que la tengo bajada Toca un poco Ahí estamos, sí ¡Fuca! Hay que hacer como mini parkour, ¿no? Aquí ¿Pero qué coño es esto? Oye, yo no sé qué es esto No sé si llega al final O no llega al final Solo sé que hay discos de música Vamos a ver Vale Vale, pero ¿dónde está? ¿Dónde está aquí el marchón? Sí, hay más marcha, ¿no? Coño Ahí mismo estoy perdido, ¿eh? Claro, como no me ha dejado ahora mismo ninguna Yo supongo que será por aquí He llegado a una casa infernal Del infierno No sé qué hostes hay que hacer aquí Pero yo Voy a poner este disco de música también allí Lo voy a poner en la otra Para que se mezclen ahí Ah, coño, que es por aquí Esta música me da un mal rollo ¿Por qué sigue habiendo más cosas? Más cabezas No, esto es como Da un poco de miedo, ¿eh? Recordad a mi sótano más grande Vamos a coger el cofre Manzano dorado Las cabezas Cabeza de mi primo Cabeza mía Estofado de setas Los frascos con agua Están muy bien para qué valen Pero bueno Me llevan los estofados Que tengo bastante hambre ¡Come, vers! Come un poquito Vale, voy a darle a esto Y me voy de aquí ¿Dónde estamos ahora? Vamos a ver ¿Qué me cuentas ahora? Porque ahora ¿Qué coño? ¿Dónde me has traído? Bueno, me tengo un casco de diamante Que eso ya la cosa Me mejora bastante Pero bueno No me acabo de fiar del todo Ahí estamos Pergamino H4 Y potencia de existencias Vale Vamos a ponernos Vamos a quitarnos el equipo mierda De este Vamos a ponernos una de diamante Que la cosa se ve Que se está poniendo bastante seria ¿Vale? Ahí estamos Bienvenido al laboratorio Aquí fue creado este pergamino Que tiene el poder de cambiar la gravedad Pero a imaginar Lo que podía llegar a pasar Si alguien lo tomaba Lo escondimos aquí Hicimos que funcionara lo suficiente Como pasáis de aquí Si no alcanzas a salir de aquí Lo más probable es que mueras Para evitar el daño De que damos por favor Usa el traje de protector Suerte Vale, yo no sé ¿Qué coño? ¿What? Oye, esto es muy raro, ¿eh? Hostia, hostia, hostia Me va a caer el labo en toda la boca, ¿no? Tócate los cojones Hostia, no puedo No puedo, no puedo, ¿eh? Esto es muy, muy raro Por aquí Buah, pero me va a caer el labo en toda la boca, ¿no? Tengo que ponerme aquí, más o menos Voy a cambiar el este Si me quedo aquí, no me mataré Ahí estamos Vale, a ver si ahora De qué forma podemos salir de aquí De pegar un salto Ahí estamos Pero esto me va a dejar igual ¿No? Incluso me ha dejado en peor lugar Mira, haciendo un medio salto lo he hecho Escoge un camino Los dos te llevan al final Y, pues, no vamos a cambiar esto La verdad, normal para las pruebas Y no sé si Coño, no veo nada, ¿eh? Voy a meterme por este mismo ¡Joder! Ahora A ver si lo puedo ver Matazombis por minuto y medio Bueno, este matazombis por minuto y medio Pinta bastante bien Voy a tomarme esto Palanca, bloque, lápiz ¡Coño, coño! Coño, que vienen ya flipados ¡Joder! ¿Se iba a tener que matar tantos zombies? Menos mal que tenía Sí, pues voy a tomar Esta la dorada para Curarme bien Y que me comáis el pene ¿Por qué? Oye, sois muy pesados, ¿eh? Se tengo que poner palanca En cuanto se me está estapetando esto Y no sé la de zombies Que están aquí spawneando Mira, yo me quedo aquí Y vais a morir todos Sí, seguir saliendo Y seguir saliendo, marco Y yo, con la porción que me ha dado A este hombre Voy muy OP ¡Joder! Ya me gustaría mi subir De nivel así en Minecraft Extremo, hostia Morir, morir Fuck yeah Fuck yeah Vaya Mapas más épicos Que estoy grabando últimamente Han tocado mapas muy buenos ¡Dios! ¡Morir! ¡Joder! ¡La Virgen! No pasa un minuto y medio ya Que se me está petando hasta el PC ¡Por Dios! ¡Paren de salir zombies! Esto es como en el Ruins of the Dead Aquel que perdí hasta el Sabe Que como soy O sea, hago una serie Con un mapa y pierdo el Sabe Es que Oye, puedes Se me está petando el PC De mala manera, ¿eh? Ya, por fin Tengo la palanca Vale Creo que están spawneando zombies Siguen spawneando, seguramente Porque noto la carga Y siguen spawneando Que ya he matado ¡Joder! Los malditos zombies Ahí está ¡Tócala! ¡A la mierda! ¡Me voy de aquí! ¡Coño! Que se me está Me está explotando esto ¡Ah! ¡Por fin! Saca el mago ya ¿Me estamos llegando? Dice que ya llegaba al final Y bueno Supongo que esto Tenemos que pasarlo así Con Y se cambia la gravedad Esto a la gravedad La verdad es que le da un toque Bastante curioso La primera vez que lo veo Voy a cambiar la gravedad Vale Por aquí Por aquí Vamos a ponerla Está normal Ya tengo A ver que ¿Dónde me lleva esto, eh? A ver Tuna no, no Tuna Pero si por aquí ya ha pasado Vale Más pruebas de gravedad Coño Pero si ¿Qué coño? O sea ¿Me quieres decir? Bueno Eran pruebas de gravedad He matado a los zombies Pero si a los zombies Ya los he matado, tío Que no Que os vayáis a la mierda Hombre Mierda Se me ha acabado la poción Mierda ¿Dónde estoy? He volcado a los zombies Si se han ido Mira Ahora sí que me estoy estresando Porque ya había conseguido Un montón de palancas Ni me he dado cuenta De las palancas que había conseguido Y creo que está Se ponía la mía Se ha rayado el mapa y todo, tío Se ha rayado el mapa y todo No puede ser No puede ser Se me ha rayado el mapa y todo, tío Como soy tan gafé, por Dios A ver dónde coño le aparezco, ¿sabes? Vamos a ver Joder, ¿ahora qué? Buah, madre mía de Dios Voy a tirar el game mode Para llegar hasta allí, tío Con lo perfecto que estaba quedando el mapa Pero es que se me ha rayado Hostia, se me ha rayado Dale, tío Que pedazo de esto había hecho aquí, eh Vamos a ver si puedo hacer las cosas bien Porque vaya tela, eh Vaya tela que se me ha rayado el mapa y todo, tío Haciendo la mierda Este se me ha rayado y todo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tenemos aquí Estas formas de gravedad yo lo he hecho Si no me cargan medio mapa si hace falta Pero yo esto lo tengo que terminar Por mis cojoncillos que lo termino Ahí estamos Tengo que pasarlo por todos lados Vamos a matar zombies Tío, y se me ha quemado el... Mira, es que soy muy gafé Es que soy muy gafé que se me ha quemado el este de la gravedad, tío Se me ha quemado, tío Se me ha quemado Se me ha quemado O sea Vosotros atentos a ver que se le ha quemado El... La mierda esta de... De lo de la gravedad ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hago? Muy mal Muy mal Muy mal, ¿ves? Si la... Yo creo que la salida era esto ¿Ahora qué hago, tío? Sin gravedad Aquí no va a estar No va a estar el pergamino este No, no lo tengo Pues nada Me va a tocar dejar el mapa Por culpa De un fail O sea, lo que voy a tener que dejar aquí Me cago en todo Con lo bien que estaba quedando Y con lo perfecto que estaba Y si toco esto Yo qué sé No sé cuál hace nada Bueno chicos Espero que no así me perdonéis Que hayáis visto que no ha sido mi culpa Que directamente yo estaba intentando Cambiar la gravedad Para ponerme en un sitio Tomar las pociones y todo eso Y luego Salí tranquilamente Y acabado todo Fastiándose de cojones Mejor yo voy a colocar esto ahí Coño ya Toma por culo He caído aquí al vacío A ver si puedo A ver si puedo Esto no sé lo que es Pero voy a investigar un poco Es que está todo al revés ahora, tío Está todo al revés Voy a intentar ver qué es esto A ver si por lo menos podemos ver El resto del mapa Claro, es que está al revés, tío Es que no se puede así No, no se puede, eh Le acabo de liar ¿Qué coño? Esto no No lo he abierto Os puedo asegurar que estoy flipando No sé qué coño ha pasado, eh No sé ni dónde estoy Ni qué está pasando Porque siguen saliendo zombies No lo entiendo No lo entiendo No sé si se ha abierto aquí algo Coño, quiero pasar Que se me ha rayado el mapa Que esto es una rayada ya No sé dónde salir Pero la cosa que la tenía que ponerme aquí Tirar de gravedad Y salir Clarísimamente Y yo he salido al vacío Pero salió bien Entonces ahora Supongo Y aquí suponiendo cosas Porque el mapa ha quedado Totalmente destrozado Bajaría aquí Esto sigue haciendo su jucón Esto es muy raro Muy raro, eh Muy raro Es un mapa muy raro Porque aquí hay otro Igual No sé, es muy raro Bueno chicos Tengo que dejar aquí el mapa Porque ha sido un fracaso Bueno, así espero que os haya gustado El resto del mapa Porque me ha jodido Que he perdido el pergamino En la lava Que no sé cómo coño Ha salido de mi inventario Y se ha pegado fuego Porque se ha pegado fuego Y me he quedado sin pergamino No puedo terminar las pruebas que quedan No sé cómo se queda el pergamino Y bueno chicos Espero que os haya gustado Que disfrutéis Del vídeo Que ha estado muy épico Que dejéis like por el chaval Porque he hecho un mapa También de 10 Que nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Y hasta la siguiente Y hasta la siguiente Y hasta la siguiente